Adriana Udelo, síndica, presidenta de la Comisión de Horas Públicas y Servicios Municipales. ¿Qué ha pasado con el alumbrado público de Senaía, síndica? Bueno, ahorita tenemos un programa de sustitución de luminarias. Esta acción tiene un monto de contrato de 43.679.874.40. La fecha de inicio, según contrato, fue el 23 de septiembre, pero hubo una recalendarización a inicio del 4 de octubre con fecha de término, entre el 21 al 1 de enero. Son 90 días naturales. ¿En qué consiste? Bueno, pues en el suministro e instalación de 6.508 luminarios tipo LED con diferentes potencias. Aquí vamos a beneficiar a 6.238 personas en 51 colonias de la zona urbana y 270 puntos en el boulevard en toda su longitud. Básicamente, pues en esto consiste el proyecto. Ya incluso vemos cómo es la avenida Joutier ya con estos cambios, pinos, obviamente, etc. No hablamos de las colonias beneficiadas como la colonia 15 de mayo, Los Naranjos, San Juanico, Álamos Oriente, Valle Real, Álamos Poniente, Girasoles, Prima y Segunda Sección, La Providencia, Las Fuentes, Renacimiento, Residencial, Enrique Colunga, El Barrio de San Juan, Emeteria, Valencia, Villas del Romeral, Arboleas del Pedregal, Los Frailes, Santa Bárbara, Bosques del Sol, El Vergel, El Barrio de la Resurrección, Sempuala, Emiliano Zapata, La Sur, también en la prolongación, Villas Reales, Brisas del Valle, Nataí, Benito Juárez, Bosques del Alameda, Praderas del Bosque, Nuevo Residencial Tecnológico, Residencial Tecnológico, Guanajuato, Misión Santa Fe, Misión de los Santos, Misión de la Esperanza, Linda Vista, Vallehermoso, San Antonio del Parque, Barrio de Santiago, de Santo Cristo y de San Miguel, Fraccionamiento Mediterráneo, Paseos del Campestre, Villa de los Reyes, Barrio del Zapote, Nuevo Celaya, Monte Blanco, Tierra y Libertad, y obviamente, pues, el Boulevard Adolfo López Mateos. Los montos, básicamente, en esto consiste, bueno, se nos indica el área técnica, tanto de obras públicas, que estuvo ahí coordinando con servicios municipales, que también estuvo trabajando en conjunto con la Dirección de Seguridad, para poder ubicar cuáles son los puntos donde hay mayor incidencia delictiva y poder instalar estas luminarias, ¿no? Y es por ello que se termina la instalación en estos 51 puntos que te menciono. Los montos, ¿de cuánto fue? Por unidad, ¿cuánto salieron aproximadamente? Bueno, pues, básicamente, te reitero, es el contrato de los 43 millones, 43 millones 679 mil 874.70, entre las 6 mil 508 piezas, ¿no? Y esto manejando tanto el concepto del suministro como de la instalación.